Buenas noches, Milton. Las comunidades indígenas se niegan a quedarse sin educación. Entienden el peligro que conlleva volver a las aulas en medio de una pandemia, pero las dificultades de conectividad tampoco les dan otra opción. Desde el campo y desde el propio ministerio hay cada vez más presión por una modalidad semipresencial. Veamos este tema a fondo. Poco a poco las sociedades se han adaptado al COVID-19. Los buses trasladan personas, los negocios abrieron sus puertas, los gimnasios, restaurantes y cines encontraron formas de funcionar. Pero las escuelas siguen cerradas y los niños se mantienen confinados en sus hogares, lidiando con el mundo exterior a través de una pantalla. En el campo ecuatoriano se vive otra realidad. En algunos lugares el coronavirus no está presente, pero aún así están clausuradas las escuelas. Y sin educación presencial, las cosas se complican, porque no hay conectividad, por lo tanto, no hay educación. De acuerdo a una reciente encuesta de UNICEF, en el campo, un 64% de familias no cuenta con una computadora o tablet. Y aunque un 70% cuenta con celular, este es compartido entre los miembros del hogar. De acuerdo a la misma encuesta, un 43% que dejaron de estudiar apuntan a esta causa, es decir, a no tener equipos o internet. Por más que usted tenga un plan, pero no es deficiente, es bajo, al menos videos y todo eso no se puede ver. Solamente puede ser el WhatsApp y así, pero los videos no se puede revisar. Angochagua cuenta con un infocentro, donde los niños van a hacer sus tareas o imprimir sus trabajos. Pero el gobierno anunció que cerrará estos servicios por falta de presupuesto. Son 880 en todo el país. Rosa es la presidenta de seis comunas y con su equipo envió una propuesta al Ministerio de Educación para implementar un retorno presencial con todos los protocolos. Ellos están listos para empezar. Si habría la posibilidad, aquí incluso en Angochagua tenemos una infraestructura buena, diría, con aulas donde se pueden organizar. Pero la respuesta del Ministerio demora. Por eso en otros lugares, como en Uxha, decidieron actuar por su cuenta. Este año la profesora empezó a venir pasando un día, digamos lunes, miércoles y viernes, para el trabajo con los niños. La clave está en los profesores. En los lugares donde no hay conexión, ellos han ido a las casas para entregar las tareas al menos una vez a la semana. Como no tienen los recursos, pues se hace muy difícil. Entonces nosotros entregamos los impresos, sea al domicilio o los padres de familia se acercan a la institución educativa. Esa ha sido la mejor estrategia. Como sabemos que no acceden a la computadora ni a la plataforma educativa del Ministerio, a veces, ni a radio y televisión, porque no tienen electricidad a veces. Entonces hemos repartido todas las guías de qué deben hacer, qué actividades y todo, y que ellos van guardando en portafolio. Según la ministra, de un millón ochocientos treinta mil estudiantes, tan solo mil quinientos no pudieron ser contactados. Sabemos que esos mil quinientos están en riesgo de abandono. Eso sí sabemos y eso nos preocupa y estamos buscando. Esos niños ya tienen comprometido su futuro y los que reciben una educación irregular por la deficiente conectividad tecnológica, también. Pero sí es cierto que en la medida en que no retornemos ya, al menos con tutorías presenciales, con otras formas que les podamos ya dar más apoyo tangible, hay más riesgo y se incrementa el riesgo de abandono escolar. Sin duda, los niños son uno de los mayores afectados por la pandemia del COVID-19. Perdieron sus interacciones sociales, su independencia y su capacidad de aprender junto a sus pares. Extrañan la escuela y quieren volver. ¿Cómo están las clases virtuales? ¿Te gustan o no te gustan? Más o menos. ¿Y a ti te gustan las clases virtuales o no? No. ¿Pero qué es lo que no te gusta de las clases virtuales? No estar con mis amigos. ¿Y las clases en la computadora o en el celular son más fáciles o son más difíciles? Difíciles. Porque en la escuela era mejor y se entendía más rápido. Porque no puedo ver a mis amigos y no entiendo bien. ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela? Las golosinas de mis compañeros. ¿Y la profesora tiene paciencia con ustedes o es brava? Sí tiene paciencia. ¡Que se acabe la cuarentena! Que se acabe la pandemia de una buena vez. Tomás Chufardi, 24 horas. Eso es todo de mi parte. Pronto nos veremos con un nuevo reportaje a fondo. Buenas noches.